Otro incendio forestal aparentemente provocado se registró ayer fue esta vez en el barranco del sector Fachín, en el barrio de Yuycucha, en nuestra ciudad de Moybamba. Afortunadamente los bomberos y el personal de Serenazgo actuaron rápido y pudieron controlar el fuego que se extendía por toda el área. El incidente ocurrió cerca de las 10 de la mañana de ayer cuando los vecinos reportaron el incendio al notar que las hojas secas de las plantas de los bambús ardían de manera rápida y de inmediato solicitaron la presencia de los bomberos de rojo que llegaron en un camión cisterna para controlar. Sí, siempre y cuando es provocado, es lamentable lo que vino ocurriendo en los últimos días en la ciudad de Moybamba, el incremento de, digamos, de incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad. Bomberos han tenido que recurrir con una unidad móvil para poder en cierta forma mitigar el siniestro que se ha originado. El día de hoy, jueves, aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana. Eso es lo que hemos tenido entendido. A ese lugar han llegado personal de Serenazgo, han llegado también los bomberos, lógicamente comunidad móvil para poder sofocar este intenso, intensa bola de juego que se ha generado. Y bueno, si no hubiesen actuado a tiempo, quizás se hubiese propagado hacia las viviendas colindantes, teniendo en cuenta que en este lugar existen varias de ellas, ¿no? Que colindan con los barrancos y hay bastante hojas secas que caen producto de los carrizos y bambú. Y esto genera, pues, de que se pueda, digamos, incrementar de manera, expandir de manera rápida el juego. Bueno, ya está felizmente controlado en estas circunstancias que hemos llegado hasta este lugar del sector de la punta de Fachín. Afortunadamente, la respuesta por parte de Serenazgo y también de los amigos de Rojo, de los hombres de Rojo, han hecho de que se pueda controlar de manera inmediata, teniendo en cuenta que, ya hemos mencionado, que este barranco es inmenso y también hay viviendas colaterales, hay viviendas que colindan con este sector, de lo contrario, otra cosa hubiese sido esta situación. Vamos a conversar con Shanti, también vecino del lugar. Amigos, buenos días. Buenos días. Es lamentable lo que, me imagino que este juego, este incendio forestal ha sido provocado. Aparentemente, amigos, no se puede culpabilizar a nadie porque en realidad no tenemos ninguna prueba, pero puede ser un cigarrillo, algún joven, algún, de repente, una persona de mal vivir, puede haberse bajado a estar fumando y ha dejado su colina de cigarro. Y producto de eso, pues, se apruebe. Bueno, y estas hojas, lógicamente, de los bambús, más el intenso verano, corroboraría, pues, de que se puedan incrementar los incendios forestales. Lógico, lógico, este, es bien sabido, pues, que el bambú es una materia orgánica, que las hojas del bambú son materia orgánica, que es altamente inflamable. Pero lo que aquí siempre, entre los vecinos y todo lo que hacemos, es jornadas laborales para limpiar esto de todo el tiempo, ¿no? Pero es, a veces, inevitable. Pero gracias a Dios, pues, tenemos la compañía de bomberos y los vecinos que actúan siempre. ¿Ustedes han avisado de manera inmediata a los bomberos? De manera inmediata, amigo. Pero los vecinos, y acá de la zona, Dennis Ventura, Gladys y todos, empezaron a extinguir el oficio de la señora, este, acá, la señora Chalita. Así es, mi hermano. Ustedes, que digamos, ¿es la primera vez que se registra un incendio forestal en este lugar? No, amigo. O sea, de esta magnitud, sí, pero ya algunas veces se ha pasado, ¿no? Pero, sí, pero... En todo caso, la recomendación a los vecinos y a la gente que también transita por el lugar, ¿no? No, aquí lo que hay que evitar es siempre evitar cualquier tipo de colilla de cigarro, ¿no? Porque eso provoca eso. Pero bueno, gracias a Dios, ahí quedó, ¿no? Bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, son versiones de los amigos que viven en este lugar. Afortunadamente, ya se ha llegado a controlar este siniestro que se ha generado hace unos instantes. Bueno, han mencionado, ¿no? Este, esta gente también colabora, hace limpieza a los vecinos de manera permanente estos barrancos. Lamentablemente, pues, al parecer, bueno, alguna colilla de cigarro habría provocado este siniestro que, afortunadamente, como ya le hemos mencionado, se ha podido controlar a tiempo gracias a los amigos de Serenazgo y también de los bombas. ¡Gracias!